La Administración Nacional de Electricidad, Ande, continúa con el operativo de desconexión del servicio a clientes morosos y conexiones clandestinas. En esa línea, se ejecutan actualmente operativos en localidades del departamento de Cordillera, esto con el fin de aminorar las pérdidas de la institución. El referido procedimiento involucró a un total de 13 cuadrillas con más de 50 funcionarios de la Ande con apoyo de empresas contratistas. A tal efecto, se intensifican las verificaciones e intervenciones de las conexiones directas y la suspensión del servicio por acumulación de facturas impagas en la ciudad de Caacupé, departamento de Cordillera. Con este tipo de procedimientos, la Ande busca luchar contra los hechos punibles que afectan al derecho de disposición de la energía eléctrica y lograr la reducción de las pérdidas no técnicas dadas a partir de las conexiones clandestinas. Cooperativa Neuland, Fecoprod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.